Jorge está entrenando a estos perros. Reparte las galletitas hasta que cada perro tenga igual cantidad. Cuando todos los perros tengan la misma cantidad de galletas, presiona el silbato. Ahora todos tienen la misma cantidad. ¡Buen trabajo! Presiona el botón verde para seguir jugando. ¡Eso es! ¡Estupendo! Presiona el botón verde para seguir jugando. Los perros están felices porque tienen cantidades iguales. ¡Buenísimo! Presiona el botón verde para seguir jugando. ¡Eso es! ¡Estupendo! Presiona el botón verde para seguir jugando.